Ya viene la navidad, curro la, una canción para mí no avanzar, la melodía es así Los acordes que se van a hacer en la mano izquierda solamente son de esta manera Re menor se hacen las notas La, Re, Fa natural, el La con el dedo 5, el Re con el dedo 2 y el Fa con el dedo 1 Luego La mayor, que se hacen La, Do sostenido, Mi, La se sigue con el dedo 5, el Do sostenido con el dedo 3 y el Mi con el dedo 1 Re, Fa, La, Sol, La, Sol Mi, Sol, Sol Mi, La, Le, Re Muy bien, y para los que queremos es solamente acorde con ambas manos Entonces, con los bajos haremos, con la mano izquierda haremos los bajos Que son las notas, re y la, únicamente Y en la mano derecha el acorde lo haremos de esta manera Re menor, que sería con el dedo uno el re, con el dedo tres el fa, con el dedo cinco el la Luego, la mayor, que sería do sustenido con el dedo uno Mi, con el dedo dos, y la, con el dedo cinco Y haríamos este acompañamiento Que ya viene viernes, ya viene la Navidad El niñito lindo, cantábamos a cantar Despertando muchachitos, destino de un relleno Feliz que te escucha, y humilde su corazón Amén 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 Amén